Damas y caballeros, presentando el evento estelar, con Mario Delgado y Sergio Cabrales, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Evento Estelar. Yo soy Sergio Cabrales de Solo MMA, y como cada domingo, Mario Delgado, mi compañero, voz de UFC por más de 10 años. Mario, ¿cómo estás? Bien, Sergio, con el gusto de saludarte, y vaya que tuvimos un evento muy, muy entretenido. Vamos a entrar en detalles. Creo que este evento tendrá muchas implicaciones en lo que viene para UFC, siendo que la cartelera tuvo como cuestelar también una pelea de peso ligero, que va a poner este cuadrangular muy interesante para el campeonato. Un evento que, desde que se anunciaron las peleas, ya parecía que iba a pintar para ser muy bueno. De verdad que todas las peleas, absolutamente todas, de principio a fin, fueron muy entretenidas. ¿Te parece si empezamos un poquito a hablar de los resultados? ¿Por ejemplo, en el primer combate, Chase Hopper vence a Peter Barrett por un heel hook, una pelea que se le complicaba a Chase Hopper, y al final, en ese tercer asalto, pues consigue la sumisión? Sí, un heel hook, una llave que se está haciendo muy popular en los circuitos de jiu-jitsu brasileños. Se ha modificado un poco técnicamente, y acabamos de ver al mismo Jack Hermanson aplicárselo a Kelvin Gastelum, entre otras notorias llaves que hemos visto también en Bellator. Atorvimos a Neiman Gracie con un heel hook invertido, y bueno, ahorita Hopper, que es una de las grandes promesas, un peleador joven, que creo que le falta madurar físicamente, pero venía de una derrota donde pierde el invicto en contra de Alex Cáceres, y ahorita, pues insistiendo en su juego, logra encontrar el sometimiento del heel hook, como el que hacía el mismo Toquiño, que también lo hiciera famoso dentro de UFC. Y pues empezó muy bien la noche, la verdad, ese combate que era también Hopper, pues es una estrella que tiene muchas expectativas alrededor de él, al ser tan joven y ya estar en UFC, pues creo que hace un muy buen desempeño. Todavía tiene cuerpo de preparatoriano el cabrón, pero pues ahí va como poco a poco. Algo que mencionaba Joe Rogan durante la transmisión fue que sí tiene que cambiar un poco su estilo de pelea, porque ha estado recibiendo como mucho castigo. Entonces sí, en el suelo es muy bueno, eso no se lo quita a nadie, pero de pie, como que sí le falta algo todavía, ¿no? Sí, yo creo que será parte de la evolución, ya estaremos hablando de un Charles Oliveira que llegó también de veintipocos años al UFC, y como también esa fortaleza física, pues en el principio de su carrera me parece que es lo que le faltaba, hasta llegar a una etapa de, pues de maduración. Y también un combate interesante es Tisha Torres, que pues había tenido una racha complicada, llegó a acumular cuatro derrotas de manera consecutiva, aunque venía de una victoria. Pelea con una Hughes, que venía en ascenso, y hace una pelea muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Tisha Torres, que es una peleadora muy elusiva, que la mayor parte de sus victorias son por la vía de la decisión, pues ahorita es muy contundente y creo que hace un gran trabajo. La verdad sorprendió lo rápido que finalizó el combate. Muy buen desempeño por parte de Tisha Torres, una peleadora que en su momento, pues sí fue como considerada una contendiente dentro de la categoría, junta a su segunda victoria consecutiva Lilo. Estaba programada para enfrentarse a Angela Hill, que ante mis ojos era una pelea como mucho más interesante. Obviamente, pues se agradece, ¿no?, que Sam Hughes agarre la pelea con poco tiempo de anticipación. Por ahí termina por una lesión en el ojo, pero bien por Tisha Torres y continuar esa racha de victorias. Otra pelea, pues Gavin Tucker vence por decisión unánime a Billy Cuarantilo. No hay mucho que mencionar ahí. Si te parece, nos pasamos a la pelea de Rafael Fisiep contra Renato Moicano. Pues fíjate que sí comentaría rápido que en esa de Gavin Tucker, yo creo que Tucker se está posicionando como alguien para tomar muy en cuenta en la categoría, porque Billy Cuarantilo venía con ocho victorias al hilo, y por su parte Tucker acumula la tercera, pero eso cabe mencionar, un peleador donde en cuanto a las estrategias, los dos tenían más sometimientos, más juego a ras de lona, y creo que como estaremos hablando del combate de Brandon, en términos de jiu-jitsu, Tucker domina en los derribos, y creo que eso es parte de lo que hace salir victorioso, y romper una racha muy grande de victorias. Y así sí nos pasamos a Fisiep, ese combate también muy interesante, que le pasó por encima a quien fuera en algún momento una promesa para incluso conquistar el título Renato Moicano, que tuvo un muy buen momento, pero ahorita pues sí lo vimos muy superado por Fisiep, un peleador de Dagestán, si no me equivoco, que pues ya hemos visto todo el talento que ha salido de esa región. Muy bueno, Carlos, por parte de Fisiep. Por ahí al final del evento, y desde que, bueno, desde que terminó el combate más bien, Moicano se veía molesto por la detención, yo creo que pues no tendría por qué estar molesto, la verdad es que, y lo mencionó muy bien Dana White en la conferencia de prensa, normalmente cuando termina un combate, los camarógrafos lo que hacen es seguir al peleador que ganó, por alguna razón la cámara se quedó, ahora sí que estática, y se quedó enfocando un poquito a Moicano, cuando Moicano se intenta parar, se intentó parar como dos veces, y la verdad es que no se podía poner de pie. Entonces, pues por más que no le haya gustado la detención a Moicano, creo yo que la detención fue completamente correcta. Sí, yo también creo que fue oportuna. El peleador por su misma característica, pues muchas veces quiere seguir peleando, se preparó para eso, pero sí estaba yo con malas condiciones, creo que era innecesario, no hubiera cambiado el curso del combate si se mantenía un poco más. Sí, hubiera terminado totalmente igual. Qué buen combate tuvimos en Cobb Swanson, que pues también le rompe una racha grande de victorias a un Daniel Pineda, que venía pues de una victoria en contra del contendiente al título del hermano del contendiente, al título de Gilbert Burns contra Herbert Burns, que también pues había causado mucha expectativa. Y es la segunda vez que hace eso, me parece un poco, bueno, en sus últimos combates, Cobb Swanson, parar en seco a alguien que viene en ascenso, que quiera hacer su nombre, pues un poco a costa de él, lo hizo con Cron Greicy, con una muy buena defensa del derribo, que fue fundamental para este combate también. Y hacer una pelea donde provocó el intercambio en el boxeo, donde sabemos que él es muy bueno. Y me gustó en la conferencia de prensa, como dice, porque yo lo he vivido también como deportista y sé el poder que tiene el estar totalmente relajado, el tener, por eso muy bien le decía Raúl Arbizu a Brandon, en cuanto llegaba a la esquina, que respirara, porque ese tema de recuperarte del aire, la oxigenación, y aparte relajarte con esas técnicas, hacen que saques tus mejores desempeños. Y eso fue lo que dijo Cobb Swanson, que estuvo muy ansioso, muy nervioso previo al combate, porque sabía que Pineda venía, pues en un buen, buen momentum, pero que la clave fue salir relajado, para poder tirar con velocidad esas manos, esas combinaciones de boxeo, que la verdad lo hicieron ver espectacular. De verdad, ¿cómo no querer a Cobb Swanson? Un verdadero veterano del deporte, lo vimos desde los días de la WC, cuando compitió contra José Aldo, cuando ya ha frenado, como dices, a peleadores como Dojo Shoy, como Charles Oliveira, como Charles Oliveira, un local impresionante en contra de Charles Oliveira. Es que simplemente a Cobb Swanson, no lo puedes dejar fuera, o sea, por más racha de derrotas que traiga, o a pesar de que no esté pasando, como por su mejor momento, simplemente no lo puedes dejar fuera, o sea, no puedes, pues sí, o sea, no puedes apostar en su contra, o sea, y lo vimos ayer, de verdad, lució súper, súper relajado, lució muy bien dentro del octágono, trae mucha motivación por parte de su familia, y creo yo que si sigue así como ha estado, bien podría volver a contender como por el título. Pues sí, la verdad es, pues tendría que ganar unas cuantas peleas más, pero sí, pues lo vimos bien, hemos visto casos como el de Robbie Lawler, que agarran un segundo aire, Anthony Rumble Johnson, entonces sí, podría ser incluso una excelente manera de, pues cerrar su carrera con otro intento, por el título, y bueno, vamos a pasar a la cartelera estelar, que la verdad, estuvo muy, muy interesante, va a haber mucho de qué hablar y comentar. Pues entonces, nos pasamos a la pelea, Mario, de Siral Gann, contra Junior Dos Santos, yo siempre he sido fanático, bueno, no fanático, pero siempre he sido, pues un poco fan, de Junior Dos Santos, por lo que hizo, por esos enfrentamientos que tuvo, contra Caín Velásquez, la manera en la que llegó a ser campeón, la manera en la que noqueó a Fabricio Verdum, la verdad es que, pues llegó siendo una, y lo cumplió, fue como una promesa de los pesos completos, pero pues, simplemente yo me atrevo a decir, que los mejores días de Junior Dos Santos, ya pasaron, ya la gran cantidad de daño, que ha tenido, alrededor de todos estos combates, desde las peleas de Caín, simplemente no ha sido el mismo, y pues, sinceramente, yo creo que si es tiempo, de que Junior Dos Santos, cuelgue los guantes, ¿tú qué opinas Mario? Pues sí, la verdad es que, es triste ver, que acumule su cuarto knockout, de manera consecutiva, porque sabemos que eso, pues tiene impacto, ciertamente, en su salud, ¿no? Claro. Físicamente, queda más tocado, y más tocado, yo te diría, que en mi opinión, Junior Dos Santos, nunca fue el mismo, después del segundo combate, con Caín, fue una guerra tan dura, en los pesos completos, el volumen de golpes, el castigo, los derribos, y luego tuvieron, el tercer compromiso, y me parece que, lo vemos un poquito, y me duele también decirlo, pero con alguien que soy, súper fan de los mejores peleadores, pero igual al Cucuy, ya lo vi un poco diferente, de quien fue, y lo dijeron bien en la transmisión, o sea, el Cucuy no es tan grande, tiene 36, pero, el estilo ese, de que recibas tanto castigo, pasa factura, te llega a ser, más lento en los reflejos, y creo que es lo que vimos, con un Junior Dos Santos, y bueno, Cyril Gane, que tiene mucha experiencia, en el Muay Thai, en el kickboxing, pues hace un, buen trabajo, me parece que, hubo controversia del codo, no creo que haya sido ilegal, porque también se mueve Junior, es un como, tema circunstancial, estuvo en la frontera, pero, vaya golpe, y vaya knockout, que le propinó Cyril Gane. Gente, ahorita que mencionas, lo del codo, cuando, cuando lo estaba viendo yo en vivo, mi primera impresión, fue, sí, sí fue ilegal, porque sí le da, como dices, como en la frontera, pero ya después de que ves la repetición, y, y de los comentarios que van sacando durante la transmisión, pues te das cuenta que Junior va haciéndose como hacia atrás, entonces, el momento en el que él gira la cabeza, pues es, es hasta cierto punto obvio, que el codo le va a pegar, pues atrás de la cabeza, o en la nuca, ahora, algo también que, me hubiera gustado, porque al parecer, para este evento, ya, tenían aprobado, el hecho de que usaran la repetición instantánea, si el referee lo requería, hubiera estado interesante, que el referee hubiera pedido la repetición, como para dar algún viradicto, o para tomar como alguna decisión, ¿no? Sí, me parece que sí, pero, pues creo que no, igual no hubiera cambiado mucho el curso de, lo había lastimado, y luego, pues la verdad, ya más castigo es sumarle a, pues ese daño que ya tiene Junior Dos Santos, porque ha tenido unos knockouts brutales, en los últimos cuatro que ha perdido, han sido, o sea, incuestionable el corazón del gran guerrero, que es de seguir, y seguir con la voluntad, y entrenar, y hacer lo mejor posible, pero simplemente, como bien comentabas, quizás hasta el cuerpo, ya no, no esté reaccionando, por más trabajo que le meta, para estar, pues en la élite de UFC, que es donde está peleando. Ahora, yo te pregunto, supongo que por ahí, la semana pasada, te enteraste, durante la conferencia de prensa, Dana White comentó, que al finalizar diciembre, esperaban tener un recorte, de al menos unos 60 peleadores, ¿tú crees que Junior Dos Santos, sea uno de estos nombres, o crees que lo dejen todavía, para algún otro combate? Me parece que sí puede ser, el tema es que también, entre los peleadores, no solo, la matemática no es tan exacta, en cuanto al número de perdidas, sino en cuanto a, pues el entretenimiento, que pueden llegar a dar, la figura que son en algún país, por ejemplo, pues Junior todavía, se acumula, de repente llega a ganar otra vez, pues puede, pelear en Brasil, y quizás llenar un fight night, ¿no? Pero ya hay algunos, como Raquel Ostovich, que sí, de a tiro ya, ya estaba claro, que, que ya no, no iban a seguir, formando parte de, de UFC. Y bueno, si quieres, vamos a un combate, que me dejó, verdaderamente, helado, cuando lo estaba viendo, una cosa, que la verdad, nunca habíamos visto, en esa manera, y estoy viendo, en un Kevin Holland, pues un talento, como de John Jones, un estilo, que mejora, pero que tiene, contundencia y poderío, pero muy largo, muy difícil de pelearle, Jacare estaba haciendo, su pelea perfecta, porque ya tenía, los dos derribos, que necesitaba, para hacer su juego, para acabar por encima, poner esa presión, pero muy buen, entendimiento, de la pelea, único, alto, de, de combate, por parte de Kevin Holland, porque no nada más, es tirar golpes, a, a lo loco, sino el entendimiento, de la distancia, como pone, una pierna, que es de las primeras cosas, que, se aprenden, en el Jiu Jitsu, desde la guardia, controlando la cadera, para generar distancia, y es ahí donde, él se queda, en una distancia, donde él puede pegar, sin ser golpeado, y le conecta, un golpe arriba, de la oreja, que es fulminante, que no hemos visto, él lo dice, en la entrevista, que ya se había visto, con Nico Price, en otro ángulo, no fue exactamente, la misma posición, pero sí, fue impresionante, lo que hizo Holland, lo conecta, y luego le da, dos lo remate, y Jacare, queda totalmente noqueado, lo que nos, da a ver, el poderío, que tiene brutal, Kevin Holland, yo creo que Kevin Holland, lo vamos a ver, pelear por el título, muy pronto, cinco victorias, de manera consecutiva, tiene personalidad, le habla a los peleadores, durante el combate, yo creo que es alguien, que es promovible, desde que entró al Dana White Contender Series, y bien lo dijeron, en el previo, él se ganó su lugar, como, pues la verdad, con un camino duro, porque, gana en el Contender Series, pero no se lleva el contrato, y luego se le cae una pelea, a Tiago Santos, que es de los peleadores, más duros de la categoría, y hace su debut, enfrentándolo, y poniéndolo en aprietos, durante el combate, dando un peleón, y aunque no ganó, pues hay veces que, se gana cuando se pierde, porque, pues, puso los ojos del UFC, enfrente, de él, diciendo, pues este cuate, que acaba de llegar, está peleando con, un contendiente, de tú a tú, y bueno, pues luego, ya que se, aclimató, esa racha de cinco victorias, que incluye, knockout, sobre gente, como Joaquín Buckley, que tiene ese knockout, impresionante, de la patada, reversible. Muy buena participación, por parte de Kevin Holland, algo importante, que hay que mencionar, es que esas cinco victorias, Alí lo que mencionas, son de este año, nada más, o sea, no, o sea, no es como que. Empatando el récord, con Neil Magny, me parece, y con Roger Huerta, de cinco victorias, en un año. En un año, o sea, está cabrón, aparte, pinches peleas, que toma, peleaba cada tres semanas, casi, casi el cabrón, entonces, muy, muy, o sea, ese knockout, yo solamente recuerdo, ahorita me viene a la mente, uno, bueno, dos, dos, este, uno fue de Tony Ferguson, precisamente, en una temporada de Ultimate Fighter, que noquea a un peleador, ahorita no me acuerdo el nombre del peleador, pero fue con una patada, ascendente. Una patada, sí, es diferente. y el otro que me recuerdo, que se me viene a la mente también, fue en Ultimate Fighter, y fue este peleador Uriah Hall, que también desde abajo, noquea a una persona, al contrincante, pero, o sea, la manera en la que lo hizo Kevin Holland, está cabrón, o sea, definitivamente, no lo habías visto a esa magnitud. Y a Yacaré, que es un peleador, la verdad, bastante durable, que lo hemos visto, pero también es lo que decimos, la durabilidad tiene caducidad, y para los peleadores, vas gastando la, pues esa durabilidad y resistencia, y cada combate va cambiando, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora, Yacaré, pues, o sea, no quiero decir que está en la misma situación de Dos Santos, porque, digo, todas las derrotas que ha tenido, no han sido así tal cual por knockout, o por lo menos no todas, pero ya, pero lleva tres al hilo. Ajá, pero lleva tres al hilo, justo, entonces, pues también es difícil situación para, para otro brasileño, que también en su momento, pues es ex campeón de, ex Triforce, llegó como con mucho ímpetu a UFC, si me preguntan a mí, creo que, no le dieron en su momento, su lugar como contendiente, y creo que lo, lo, lo mandaban atrás, y lo mandaban atrás, entonces, eso siento yo que sí le afectó de alguna manera, pues su carrera, porque, a mi parecer, en varias ocasiones, pudo contender, o pelear por el cinturón. Sí, tienes razón, Sergio, comparto, y luego, cuando peleó, déjame, me acuerdo, que le ganó a Chris Weidman, de forma contendente, ahorita, pues tuvo una buena pelea contendida, con Blaykovich, en el peso de arriba, sí, que pierde por decisión, con el campeón, que acaba de noquear, pues a casi todos los que se han enfrentado con él, entonces, es un gran peleador, la verdad, fue circunstancial, no diría, que por eso esté fuera Jacaré, pero sí, pues tres derrotas, ya, es un foco de atención, un foco de alarma, y, pues esperemos el brasileño esté de regreso, la dame me cae muy bien, lo admiro mucho, y fue impresionante, como lo noquearon, me quedé helado, y luego, bueno, pues vamos a ver una pelea, que fue buenísima, no sé si fue pelea de la noche, ya, ¿cómo estuvieron los bonos? Los bonos, se lo dieron, obviamente pelea de la noche, se la dieron a Brandon Moreno, contra Figueiredo, sí, o sea, no había más para dónde hacerla, y desempeño de la noche, se lo dieron a Kevin Holland, y se lo dieron a Fisaep, ok, pero sí, o sea, de la que vas a hablar, que es la de Mackenzie Dern, contra Yandirova, peleón también, peleón, no, pues el combate de Yandirova y Mackenzie Dern, también, qué guerra, qué corazón de Mackenzie Dern, la verdad es que, me impresionó nuevamente la brasileña, que recibe, y sigue yendo hacia enfrente, una pelea muy, muy pareja, que al final, pues también, la parte de, del piso, se anuló, ¿no? Se anuló, casi completo, no sé si alcanzó a tener un derribo, cada una o dos Yandirova, y se invirtió la posición, pero no fue una pelea, como se podría esperar, sino más bien, se anulifican los estilos, y con mucho corazón, Mackenzie Dern, que solo tiene una derrota, cada vez la veo, más firme, la veo, más peligrosa, y creo que, hizo un gran trabajo, fue un peleón. Sí, muy buena, muy buena pelea, por parte de Mackenzie Dern, que, cada vez, que sube al octágono, va luciendo, como más cómoda, en el striking, porque la vimos, en sus primeros combates, y se veía como muy forzada, al momento de querer cerrar la distancia, aquí, pues creo yo, que tuvo la oportunidad más, de demostrar, que ha estado trabajando, en su striking, yo de verdad, yo esperaba una pelea, completamente diferente, a mí me hubiera gustado mucho, ver ese, ese intercambio, a ras de lona, porque las dos, están así pesadísimas, en el suelo, entonces hubiera sido, súper interesante, creo yo, que la decisión fue correcta, yo le di, el primero y el tercer round, a Mackenzie, el segundo, fue el que le di a Yandirova, y pues, Mackenzie, pues tiene todo, ¿no?, para, para que UFC la agarre, y la convierta, como en una estrella, y la lleve inclusive, a contender por el título, creo yo, que podemos ver, mucho más de Mackenzie, sí, creo que es muy promocionable, es una chica linda, que, cae bien, la conozco, desde hace muchos años, del circuito de Jiu Jitsu, desde que se hizo campeona mundial, luego de ADCC, y ver todo su desarrollo, dentro de UFC, ha sido admirable, y bueno, vamos a, hablar de los dos combates, que en mi opinión, pues, se roban la noche, por mucho, no sé si te puedo decir que, una sorpresa, porque, la verdad es que yo creo que, Charles Oliveira, es el peleador más técnico, de UFC, no te estoy diciendo, que necesariamente, con eso sea el mejor, pero técnicamente, es una perfección, tanto ya, a lo que ha llegado, en el striking, donde dominó al Kukui, por completo, como, los derribos, o sea, la base del Kukui, es lucha, y lo derribó, en los tres asaltos, lo controló, con un Jiu Jitsu, de ABC, de hecho, pues, hubiera ganado la pelea, 95% de los peleadores, con la barra de brazo, que hizo en el primer asalto, el triángulo, lo tuvo encajadísimo, y lo deja ir, para no arriesgarse, a perder la posición, o sea, dentro del dominio, total y absoluto, que le gana un 30-26, un round de 10 a 8, al brasileño, aparte de que dominó, como que, mucha presión, muy maduro, muy inteligente, lo veo listo, mira que, estilísticamente, sería una súper pelea, en contra de Khabib, porque Khabib, para que alguien, le pueda dar pelea, debe de poder ser, un riesgo, y representar, peligro, desde su espalda, en contra de la lona, lo cual, Charles Oliveira, hace, y bueno, si Charles Oliveira, derriba y acaba por encima, puede sorprender, a quien sea, recordemos, que es el peleador, con más sometimientos, en la historia, de UFC, lo que haría, pues decir, quizás, el mejor representante, en la historia, del Jiu Jitsu brasileño, tiene sumisiones, muy variadas, pero ahorita, estamos viendo, la evolución, de que aparte, de esas sumisiones, pues que era parte, de su juego, desde que llegó, y lo, veíamos espectacular, desde sus inicios, pues ahora, combinado, con un striking, de primer nivel, que aparte, Sergio, tiene un alcance, que lo favorece, en mi opinión, eso ayuda mucho, a los que llegan, a ser campeones, como John Jones, en muchas categorías, tener esa ventaja, del alcance, como en algún momento, Max Holloway, y poder mantener, desde afuera, a los oponentes, y luego, con la mezcla, del Jiu Jitsu, que tiene, la verdad, es que nos dejó, boquiabiertos, no digo, que Tony Ferguson, que es un peleadorazo, pues esté, en cuestión, su lugar, pero si ya lo saca, del tema, de la contención, pues de momento, lo saca, contundentemente, porque incluso, hay veces, que es peor, perder una pelea, así, que un knockout, o un sometimiento, rápido, y fulminante, porque fue un dominio, tal, que no, no habría, ningún cuestionamiento, en estos momentos, quién sería, el mejor peleador, porque si, lo hizo, en tres asaltos, de manera, tan consistente, creo que, y lo dijo, en el countdown, en el previo, y es cierto, Charles Oliveira, dice, pues, el Cucuy, sí tuvo su momento, y ya, han sido años, y estar en la élite, pero dice, Charles Oliveira, mi momento es ahora, y no sé del Cucuy, pero de él, sí, su momento es ahora, lo ha demostrado, ahorita voy a, revisar el, dato, pero creo que había, ganado seis seguidas, o siete, no sé, nueve, pero aparte, su nueva victoria, todas las había, finalizado, las últimas, o sea, ayer dimos un número, un dato, ah, no, si tienen, son siete, siete, tenían siete, siete previas, ¿no? Sí. Entonces, siete finalizadas, y luego ganarle al Cucuy, con una decisión, tan contundente, pues ya, ¿qué más se podría, pedir para Charles Oliveira? Me imagino, que harán que se enfrente, con el que gane, de Conor y Dustin Poirer, que bueno, pues, en mi opinión, no sería tan interesante, una posible revancha, o sea, lo que pondría en la mesa, una pelea con Khabib, yo creo que sería, que Oliveira les ganara, porque repetir la pelea, hasta como dice Khabib, pues no tiene tanto sentido, si a los dos, lo sometió, de una forma contundente, porque, si estás apostándole, una y otra vez, pues sí, eventualmente, va a ganar el otro, pero, lo mostró Khabib, de forma muy clara, quién era el mejor peleador, en contra de ellos dos, me parece. Yo te voy a ser muy sincero, a mí la verdad, es que sí me sorprendió, la manera, en la que dominó a Tony, yo esperaba una pelea, como más contendida, esperaba que, pues sí, que Tony diera, como más batalla, pero la verdad, es que, pues no, o sea, Charles Oliveira, hizo lo que quiso, con Ferguson, en el suelo, ahora, si me preguntas a mí, también creo que, por ahí, Dana White lo mencionó, en la conferencia de prensa, él, en el mes de enero, el próximo, el próximo mes, se reúne con Khabib, para ver, qué es lo que va a pasar, con su carrera, si va a regresar, por una pelea más, o sea, van a, van a hablar ahí, de lo que pueda, o no pueda pasar, entonces, creo, que, Charles Oliveira, en el caso de que Khabib, quiera regresar, él ya se estaría colando, directamente, para, para pelear contra Khabib, porque, como dices, Khabib, no está interesado, en una revancha, contra Dustin, y no está interesado, en la revancha, contra Conor, entonces, creo yo, que el nombre que le queda, o que él podría decir, y después del desempeño, que acaba de tener, es Charles Oliveira, y sería así. Está buenísimo, y aparte, hay un resurgimiento, de los peleadores brasileños, que se había opacado, un poco, entonces, es una gran pelea, en Brasil, es una gran pelea, en Rusia, ajá, entonces, sí, está súper interesante, porque, como dices, alguien que puede poner problemas, en el piso a Khabib, es Charles Oliveira, o sea, porque Khabib, podrá tener todos los derribes del mundo, pero Charles Oliveira, desde abajo, es una, es una pinche máquina. Una máquina de la posición que caiga, estaría interesantísimo, ya es el combate que, en esa categoría, se me haría ahorita, el más interesante. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a pasar a la pelea estelar, que la verdad, antes que cualquier otra cosa, felicitar mucho a, tanto a Raúl Arbizo, a Lentran Jim, a todos los compañeros de, de Brandon, porque, independientemente de quién ganó, que creo que pudo haber ganado, o sea, no me hubiera sorprendido si ganaba Brandon, tampoco digo que sea un robo, pero, una pelea de tú a tú, con el campeón, y, y muy bien, hasta el coacheo, lo sentí súper bien, porque es, no te salgas de la estrategia, y pasó la pelea como la iban cantando, es, vamos a pasar del primero y segundo asalto, donde Figueredo, cada golpe que tires, para arrancarle la cabeza al otro, y muchas veces lo consigue, pero si puedes pasar esa tempestad, es la estrategia, adecuada, y luego le empieza a pelear Brandon, con un boxeo, con velocidad, sin respetarlo tanto, y en lugar de querer conectar, el gran golpe de poder, que quería Figueredo, tirar combinaciones de tres, mantenerse en movimiento, y si se empieza a cansar Figueredo, creo que una cosa, notable para el mexicano, es pelear con alguien, que es de tanto nivel de Jiu Jitsu, y mostrar que, Brandon, cuando menos está al nivel, no, sino incluso mejor, porque en el aspecto de los derribes, dominó a él, y dominó a Formiga, estuvo de tú a tú, con Áscarov, entonces, vi muy bien, peleó como mexicano, ¿no? con corazón, con, se comió unos buenos golpes, no se dejó intimidar, siguió yendo hacia enfrente, creo que pone en la mesa, una revancha muy interesante, porque primero, pues a Pérez le pasó en el primer asalto, a Benavides, ya vieron la receta, que es tratar de sobrevivirle, para ser más ofensivos, un Brandon, con la confianza que le da, ya haber peleado y empatado, creo que, pues solo puede llegar mejor, y, pues muy satisfechos, la verdad, con la participación del mexicano, y por su parte, pues, también el campeón, pues le echó corazón, no se dejó vencer, porque parecía que la pelea se le iba de las manos, en algún momento, y creo que el factor determinante, ya no vi exactamente qué pasó, vi una foto, hoy, donde Brandon traía lastimado, pues fuertemente el antebrazo, porque, si él sale a pelear en el cuarto, en el quinto, como peleó en el cuarto, gana la pelea, o sea, ya estaba dándole la vuelta al combate, pero algo lo lastimó en los brazos, el pateo de, el pateo, de Figueredo, que ya no le permitió seguir usando, sobre todo ese jab, que estaba utilizando muy bien. Sí, de hecho, él, él lo comentó, en, en entrevista posterior al evento, con Joe Rogan, no, no tenía fractura al antebrazo, sí, sí es por ahí una lesión, causada por las patadas de Figueredo, pero, lo que, lo que, lo que, le impidió, como continuar con el jab, el hombro, exactamente, o sea, como que él, en uno de los jabs que lanzó, o sea, de alguna manera, resintió el hombro, y como que eso lo detuvo ya, a seguir buscando. Y es que si no pegas, pues, te, te lastima. Exactamente, de verdad que, o sea, qué decir de Brandon, un empate, que se siente como victoria, digo, yo creo que, yo creo que a lo mejor, él y su equipo, o sea, tal vez, obviamente les hubiera gustado, el encantado del cinturón, pero no, o sea, yo creo que hay que ver, lo que lograron, simplemente desde el punto de vista, en el que por primera vez, un mexicano, 100% mexicano, nacido aquí, criado aquí, que entrena aquí en México, fue y peleó, contra el mejor de la categoría, eso ya, así a simple vista, ya era histórico. Ahora, el combate que le dio al brasileño, o sea, yo le estaba viendo con mi hermano, y mi novia, pero mi novia se quedó dormida, este, la manera en la que peleó, estábamos mi hermano y yo gritando, de verdad, del resurgimiento, porque conforme iba avanzando la pelea, como mencionas, Brandon se veía mejor, Figueredo se iba como apagando, y pues es algo que ya, que ya se le ha criticado a Figueredo, ¿no? Que es un peleador como de los primeros asaltos, y que después va como gaseándose, y simplemente increíble lo que hizo Brandon dentro del octágono, una historia súper chingona, porque lo vimos en el Ultimate Fighter, que lo escogen al final, lo escogen, bueno, era como la última posición, o llegaba en la última posición, al Ultimate Fighter. La temporada, fui coach, lo vi, de hecho, la verdad, Henry Sejudo, como lo comenté en la transmisión, que estuvo el fin de semana pasado, aquí en las academias, dando seminarios, él me dijo, yo creo que va a ganar Brandon, me dijo, Brandon es muy talentoso, yo he entrenado con él, me dijo lo de los derribos, me dijo, yo creo que le va a ganar en el aspecto de los derribos, y eso va a ser fundamental, y lo fue. Y algo muy inteligente que hicieron, es en la estrategia, derribar con el body lock, y no con el derribo de double leg, que es algo de lo que espera Figaredo, para agarrar el cuello, y poder encontrar la guillotina, por lo general tiró con ese body lock, que pone la cabeza en una posición segura, y bueno, pues yo creo que esto lo dejamos un poco medio abierto, porque esa historia no se ha acabado, seguramente van a volver a pelear, y yo creo que el siguiente combate va a estar aún mejor, por lo que te digo de la confianza del mexicano, que ha ido ganando, fue bueno la pelea, basada en contra de Brandon Roybal, que era una estrella en ascenso, y que no peleó directo por el título, porque cada combate Brandon se siente más seguro. Y sabes que me gusta de todo esto, que ha callado muchas bocas, y él lo dijo muy bien en el countdown, y en las entrevistas que le hizo UFC, para el evento, Brandon definitivamente ha callado muchas bocas, ayer lo vi yo en las redes sociales, como prácticamente todos lo elogiaban, o sea pasamos de, ay ese pinche mexicano no va a hacer nada, y Figueredo inclusive lo dijo, él tenía la predicción de derrotarlo en el primer asalto, por su misión, o sea y ya cuando viste que pasó el primer asalto, y que Figueredo nada más no pudo, hasta la cara le cambió al cabrón, entonces de verdad, me da un chingo de gusto, que Brandon haya llegado a este nivel, que haya podido cerrar tantas bocas, y que haga esto, o sea que las personas que no solían como confiar en él, ahora que se dé la revancha en el 2021, porque ya Dana Hoya dijo que es como la revancha a hacer, que Cody Garbant va a tener que, que se va a tener que esperar, entonces en la conferencia de prensa posterior al evento, también lo dijo, que les va a dar un tiempo ahí de descanso nada más, pero que es la pelea para hacer, entonces va a estar súper interesante, y creo yo que ahora sí, no hay manera de que dudemos de nuestro compatriota. No, la verdad es que se lo ha ganado, desde ese combate estelar que tuvo aquí con Sergio Pérez, que nos tocó toda la preparación en la Ciudad de México, hasta yo creo que una pelea importantísima para él, fue una que perdió, que pudo haber ganado, que fue cuestionable, pero que ya se mostró a nivel de los grandes, fue con Áscar Áscarov, aquí en la Ciudad de México, y de ahí, bueno, Caícara France, Formiga, ya probó que está, sin lugar a dudas, a nivel de Figueredo, y será una gran revancha. Será muy buena revancha, Mario, créeme que, ahora sí, tenemos, bueno, Brandon tiene todo para ser el primer campeón mexicano de UFC, y te parece, si pasamos rápido, algunas noticias, algunas noticias cortas, que han estado por ahí en la semana, primero que nada, Anthony Rumble Johnson, se va de UFC, sale de, de, de contrato de UFC, y se pasa a Bellator, Dana White, no quiso dar muchos comentarios al respecto, ya de un año para acá, se venía especulando, que Rumble ya se estaba preparando, para regresar, para competir en las 205 libras, e inclusive en los pesos completos, no quiso dar detalles, del por qué, del por qué la salida de Rumble, pero pues simplemente, yo creo que fue algo como de negociación, creo que no llegaron a los números, y Rumble firma con Bellator. Pues sí, la verdad es que es un camino, que ya estamos viendo claro, para algunos que fueran estrellas, dentro de UFC, cuando se empieza a pagar, pues esa posibilidad, de ser incluso campeón, ya tuvieron sus oportunidades, como Anthony Rumble Johnson, pues lo están viendo como un buen camino, porque quizás económicamente, esté dispuesto a pagar, tal vez más la otra empresa, por un agente con ese nombre, que el mismo UFC, que ya tiene nuevos peleadores, que están ocupando esos mismos lugares. Claro Mario, y otra cosa, que también me gustaría mencionar, que no pudimos mencionar, el domingo pasado, ya que no hicimos, no hicimos programa, debido a unos problemas familiares, suspendieron a Yair Rodríguez, suspendieron a Yair Rodríguez, la semana pasada, este, digo, no hay que especular mucho, ni nada, sino que simplemente, y lo vimos también, cuando anunciamos la noticia, en las redes sociales, que todo el mundo, lo empezó a criticar, que la chingada, ya sabes cómo son, pues realmente, lo que pasó, es que simplemente, la dirección, cuando tú te das de alta, en la plataforma de usada, pues tienes que dar una dirección, en la que te van a visitar, y te van a hacer las pruebas, lo que pasó, fue que Yair, por alguna razón, se le había pasado, así de simple, no actualizó la dirección, en la que estaba, usada fue a visitarlo, tres veces, y después de esas tres veces, pues deciden suspenderlo, ya que no pudieron, hacerle las pruebas, antidopaje, inclusive, la empresa usada, sacó un comunicado, diciendo, que no creen, que Yair, haya estado, evitando, hacerse las pruebas, que inclusive, por eso fue, nada más, la suspensión de seis meses, que simplemente, pues fue, algo ahí, que se traspapeló, o sea, que no, que simplemente, pues no, o sea, no se hizo la actualización, de la dirección, tú tienes contacto, con Yair, normalmente Mario, que ha sabido de esto, sí, yo hablé con él, y me dice, lo que tú estás platicando, Sergio, que, pues precisamente, hubo un problema ahí, que no lo pudieron ubicar, que ciertamente, no es que haya salido positivo, a ninguna, sino, pues, ese detalle, que, pues, él mismo decía, que tendrá que tener, mucho más cuidado, porque, pues, al final, acaba, pues, impactando un poco, en el, en los tiempos, que tenía planeado, pero, pues, al final, va a quedar libre, me parece, para marzo, porque la suspensión, comienza desde el momento, que, es la falta, entonces, eso ya fue hace unos meses, primero Dios, lo estaremos viendo, y ya, pues, como estamos viendo a los mexicanos, peleando al tú por tú, como estuvo Irene Aldana, ya cerca, de la contención del título, como han estado últimamente, pues, peleando muy bien, Brandon, ahora esperemos que tenga un buen regreso, Yair. Y, y es bueno, ¿no? ver todo esto, que, que se ha visto, o sea, por ejemplo, yo, yo lo veo, desde cuando iniciamos la página, que fue en el 2011, como las MMA mexicanas, han venido creciendo, y han venido evolucionando, en el 2011, se nos hacía un sueño, el ver a un peleador, 100% mexicano, contender por el título, y ahora estamos viendo, como mencionas, a Irene Aldana, que acaba de pelear, con la número 2, de la categoría, ex campeona, y, y donde estuvo en juego, inclusive una oportunidad titular, vemos a Brandon Moreno, que ya peleó, contra el campeón, de las 125 libras, y que no perdió, sino que se fue, a un empate, vemos a Yair Rodríguez, que también está, a uno, dos combates, cuando mucho, de contender por el título, y la verdad, es que da orgullo, ver que poco a poco, los mexicanos, se van ganando este lugar, en este deporte de contacto. Pues sí, Sergio, la verdad es que, para cerrar el programa, pues nos quedamos satisfechos, del rumbo que está tomando, el deporte, en el país, no solo, los peleadores, los coaches, todos creo que están evolucionando, y cada vez, pues ya no se siente, como que, sea un nivel diferente, ni de Jiu Jitsu, ni de Muay Thai, ni aquí, ya hay con quien entrenar, al 100%, y bueno, pues enhorabuena, esperemos estar con, pues, con ustedes, todavía una vez más, antes de que se acabe el año, si no me equivoco, Sergio. Pues sí, yo creo que sí, podemos grabar el programa, del próximo domingo, en el evento, precisamente, de Thompson contra Neil, este, ese sería, el último programa, de este año, y ya volveríamos, yo creo que como, por a mediados, del 2021, yo creo que para la cartelera, de Connor, tal vez ya estaremos, como listos, nos vamos a tomar, unas pequeñas vacaciones, ahora sí, que para estar con la familia, en estos, en estos días, complicados de diciembre, porque ni siquiera, nos podemos reunir, por ejemplo, yo en mi familia, estamos acostumbrados, a reunirnos todos los primos, en Culiacán, y pues ahora sí, que no se va a poder, por cuestiones de la pandemia, pero pues al final, o sea, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi hermano, tú obviamente, con tu esposa, con tus hijos, y pues sí, nos vamos a tomar, este pequeño descanso, Mario. Pues así es Sergio, pues nos vemos pronto, y pues qué buen evento tuvimos, espero que les haya gustado el podcast, hagan crecer la comunidad, por ahí vi, algunos que tenían publicado, como el podcast más escuchado, de Spotify del año, les agradecemos, esa fidelidad, y bueno, pues esperemos, que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a todos, recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita, para que les avise, cada vez que están los videos arriba, síganos por favor en Spotify, como dice Mario, nos dio mucha felicidad, que varios de ustedes, nos taggeaban en sus historias, en lo más escuchado de Spotify, muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!